Bueno, acá estamos disfrutando con amigas, en el mundo ecléctico. Terminamos de correr los 8K, tomando un cafecito con Alejandra Semería y Dora Macei. ¿Cómo les va, chicas? Bien, bárbaro. ¿Cómo lo están pasando? Con mucha grigalina después de la carrera. Muy contentas. Muy linda carrera. Experiencia diferente por ser de noche. Sí, primera carrera nocturna. El clima fue bueno. ¿Corrieron 8 o 3? Qué lindo, 8 o 3. ¿Corrieron 8? Bueno, ¿vos, Ale? ¿Cómo te va, Ale? Bien, muy bien, por ser de vos. Yo, genial. Bueno, mil gracias por la nota. Un gusto encontrarte. Y bueno, disfrutar acá un poco del VIP, tomando un café después de la carrera. Contale a la gente un poco cómo haces vos, en qué participás. Pues ya te encontré en varias, en la de Palermo, en 15K de Palermo. Sí, en general corro de 10, en 2 días hasta de 15. Bueno, está de 8. Bueno, disfruto mucho corriendo, entre ellos. Bueno, me encuentro con Dora también a veces. Y con vos también. Bueno, lo pasamos muy bien, muy suerte. Estoy muy contenta de estar corriendo. Un mensaje a la gente, a las chicas, que hagan deporte. Y bueno, que hagan deporte, que se animen, que bueno, que se jueguen. Y bueno, nada, muy interesantes. Y bueno, para saber. ¿Y vos, Dora? Yo soy relativamente nueva, desde este año, en mi cuarta carrera. Y ahora había parado 5 meses, con el retome con esta, con buen tiempo. Así que, re contenta. Súper contenta las dos, porque encima se conocieron una carrera, ¿no? Sí, sí, no nos conocíamos y nos conocimos en las fiestas mayas y quedó la amistad. Y hoy arreglamos para venir juntas, así que el barrio. Es mejor que correr, ¿no? Con alguien, con la mano. Sí, con amigos, que uno se encuentra en las carreras. Así que el mensaje más lindo es que la gente se siga sumando. Queda poquito en el año, porque después en el verano se corta todo. Así que, de los eventos que quedan entre octubre, noviembre y diciembre, espero volver a encontrarlas. Y yo les agradezco estar siempre presentes en Mundo Ecléctico. Gracias a vos. Gracias a vos por estar siendo con nosotros. Bueno, mil gracias. Y también, bueno, Ole, también te felicito, porque ya adelantamos que ella es la madre de unos súper rugbyers deportistas, que lo dejamos ahí picando, ¿no es cierto? Bueno, sí. Lo dejamos ahí picando de sorpresa, que yo sé que estás orgullosa de tener los signos que tenés, así que te felicito. Y pronto los vamos a presentar en Mundo Ecléctico. ¿Te parece? Buenísimo, cómo no. Chau, chau, chicas. Hasta luego. Hasta luego, gracias.